La otra actitud es, esto es muy fácil, yo soy tremendamente inteligente y lo voy a saber, ¿vale? Que te estoy hablando. Que la actitud contra la profesión autocumplida es, yo soy muy inteligente, esto no tiene que ser tan difícil porque todo el mundo lo aprende y como yo tengo cabeza, brazo y cerebro, también lo voy a aprender. ¿Vale? Entonces hay dos tipos de problemas. Primer problema, calcular la hipotenusa, en que te dan los dos catetos y tú tienes que calcular la hipotenusa, ¿vale? Solo tienes que aplicar la fórmula. Hipotenusa al cuadrado igual a un cateto al cuadrado, 3 al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Calculo. Y ahora, si al cuadrado es 25, ¿qué tengo que hacer para calcular? ¿A la escuadrada de 25 cuánto es? Sin rima. Vamos a poner 5. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo real. No hay medidas negativas. ¿Cuánto mide la mesa de Ikea? Menos 3, ¿no? ¿Y el otro problema es? Calcular un cateto. Venga, ¿qué es un cateto? Pues vamos a hacer el mismo problema, vamos a poner que esto mide 5, esto mide 3. ¿Cuánto me va a dar esto? ¿Cuánto me va a dar esto? ¿Tú no coges a punto o qué? ¿Está ahí eso? ¿No qué va? Si esto mide 5, esto mide 3, esto mide 4, esto mide 7, esto mide 5, ¿cuánto va a dar esto? Entonces, 5 al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado, es igual a un cateto al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado. Me queda que 25 es igual a 9 más C al cuadrado. Tengo que despejar la C, esto es como una ecuación, paso el 9 para allá. ¿Cuánto tiene que valer C? ¿Cuánto tiene que valer? ¿Cuál es la raíz cuadrada de 16? Yo lo hago al revés, yo voy escribiendo al revés como los árabes. Bueno, es lo mismo, que C vale 4. ¿Esto es todo el tema? O te piden la hipotenusa o te piden un cateto, a ver qué es lo que no entiende de ahí. En una ecuación sustituye o este o uno de estos dos y despeja al otro. Todos los problemas son así. Cuando digo todos, son todos. Mañana vamos a hacer la figura.